El pasado jueves tuvo lugar una conferencia en la Casa Hermandad del Rocío a cargo de Manuel Jesús Parodi, historiador, arqueólogo y articulista. En esta conferencia el historiador nos sitúa en el tiempo de la Batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio del año 1012, y sus consecuencias de haberse inclinado la victoria del lado musulmán. Y lo hizo en un escenario histórico distinto al actual, utilizando el término italiano de fantahistoria, o lo que es lo mismo, una especulación sobre el futuro de España después de las Navas de Tolosa. Las Navas fue, pues, con la victoria de los reinos cristianos, el punto de inflexión para los dos contendientes en la península ibérica. Comienza así un avance definitivo de los cristianos que acabaría con la toma de Granada en 1492, mientras que, por el contrario, para el mundo musulmán es el principio del fin hasta la reconquista definitiva del reino nazarí de Poacti. Bueno, por la presentación y por los desvelos previos informáticos que hemos compartido. Y, bueno, gracias a los que estáis aquí, a la hermandad del Rocío, no solamente por cedernos hoy el espacio, sino por las colaboraciones anteriores, que son mutuas. Hay que decir que, fruto de esa colaboración y del esfuerzo de quien me acompaña en la mesa, de Rafael Pablo, pues, estamos en esta biblioteca, ¿no?, que se ha montado decir que con la colaboración de la Asociación de Amigos del Libro no es faltar a la verdad, pero hay que decir que es gracias al esfuerzo de Rafael. Sí, bueno, verá, para dos cajas que he cargado yo. Y por eso, gracias a la hermandad del Rocío. A los patrocinadores, que son espléndidos y abundantes, como podéis ver, y que respaldan las actividades de la Asociación. Y decir que este año el gran aniversario, la gran conmemoración ha sido la de 1812, la del Bicentenario de la Constitución. Y que también la Asociación dedicó un ciclo de conferencias a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución. La huella de 1812 en Sanlúcar se llamó y se desarrollaron las cuatro conferencias en primavera. La inaugural, precisamente en esta casa, en el Salón de Actos de la Casa Armandad del Rocío. Y las siguientes se celebraron en la Biblioteca Municipal Rafael Pablo, de aquí, de Sanlúcar. Pero hay otro aniversario. Hoy por hoy hay días para todo, ¿no? Todos los días del calendario. Antes había, bueno, y sigue habiendo un santoral religioso. Cada día tiene su santo, que generalmente es más de uno, excepto que el día sea muy señalado y el santo muy gordo, y entonces es uno nada más. Pero lo normal es que cada día tenga su santoral, que luego es un liazo porque, según el almanaque que mire, pues es San Celedonio o San Cirilo y nunca sabe a quién felicitar. Y luego resulta que hay un santo que tiene 20 días y santos que se llaman igual o parecido. Paco, felicidades, ¿no? Yo es que soy de Paula, ¿no? Yo soy de Borja, ¿no? Yo soy de así. Bueno, pues hoy por hoy también tenemos un santoral laico que es el día de, el día de tal conmemoración, el día de tal otra, desde días completamente serios e importantes a días que, bueno, son un poco menos señalados o lo son todavía. Pues dentro de ese marasmo de aniversarios y de conmemoraciones, una que este año ha pasado un poco oscurecida por dos razones fundamentalmente, entiendo yo, ha sido la del octavo centenario o el 800 aniversario de la batalla de las Navas de Tolosa. Digo que ha pasado un poco oscurecida precisamente en primer lugar porque ha coincidido con el bicentenario de la Constitución, claro, que es una cosa que es mucho más reciente y con un impacto mucho mayor de cara a nuestro, aparentemente mucho mayor, de cara a nuestro modo de vida actual. El liberalismo, la democracia, el un hombre un voto, una persona un voto, frente a una conmemoración de hace 800 años, ¿no? Que ya va quedando muy atrás en el tiempo. Otra razón, la otra poderosa razón por la que ha quedado oscurecida es porque a quienes, bueno, claro, lleva incluso a posicionarse a quien lo dice, pero en cualquier caso decir que no parecería muy políticamente correcto hablar de la conmemoración de una batalla, excepto que nos lo hubieran ganado los ingleses, entonces sí podemos celebrar a Trafalgar, pero otra pues no es tan políticamente correcto. No digo con esto que las Navas las ganamos los aquí presentes, porque evidentemente no se trata de eso, pero sí que es verdad que las conmemoraciones de batallas, aunque fueran capitales de cara a la organización de nuestro mundo actual, pues quedan un poco como más en el lado oscuro del espejo, ¿no? Me van a disculpar si me ven viendo el móvil, no espero ninguna llamada, es que intento controlar la hora, por eso periódicamente lo miraré. Las Navas de Tolosa, como tantas otras batallas, como pasa como la Batalla de Munda, en la que Julio César venció definitivamente a las tropas de Pompeyo, en este caso ya no de Pompeyo, que había muerto en Egipto tres años antes, Munda es el 46-45 a.C. y Pompeyo muere en las playas de Alejandría el 48 a.C. y luego sabemos por Plutarco y sabemos por Shakespeare que le presentan la cabeza a Julio César y entonces Julio César hace recuperar el cuerpo y enterrarlo juntos y persigue a los asesinos de Pompeyo. Un gesto ritual en el que tiene mucho que ver la hagiografía del propio Julio César, pero también la dignidad del romano que no puede tolerar que un romano noble sea muerto a manos de enemigos traidores, fueran orientales o no orientales, porque Pompeyo era el tutor legal del rey de Egipto, había sido el tutor legal del Ptolomeo de turno y de Cleopatra y de los niños reales de Egipto, con lo cual esa muerte constituía una traición enorme. Pues decía que la Batalla de las Navas de Tolosa, como sucede con la Batalla de Munda, pues el lugar, el sitio de la batalla está sujeto a controversia, porque hay quien te dice que fue aquí, que fue allí, que fue en tal lugar o en tal otro. En cualquier caso, tenemos, aunque se ve mal y me van a ustedes a disculpar, un mapa de situación que nos ubica las Navas de Tolosa en las inmediaciones de la Carolina, entre la Carolina de Santa Elena, en las tierras altas de Jaén, al pie de Despeñaperros y, como decíamos, fuera de micrófono o antes de empezar, porque micrófono ya teníamos, a 150.000, a 156 kilómetros aproximadamente, de Córdoba, la antigua capital del califato, Omeya. Claro, es en el... Gracias. Es en el punto sur de Despeñaperros. Hay que imaginarse esa barrera de Despeñaperros. Bueno, hoy tiene túneles, tiene viaductos que dan un poco de... que imponen un poco, pero claro, hace 800 años no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y en ese punto de inflexión de la geografía, de la geografía, es donde tiene lugar el encuentro bélico en 1212 entre las fuerzas cristianas y las fuerzas musulmanas. Más que dedicar nuestro tiempo a la batalla en sí, de la que hablaremos, los intervinientes, los participantes, los distintos reinos que se vieron involucrados y las fuerzas contendientes, lo que queríamos plantear aquí es cómo hacer una aproximación, hacer una aproximación, dar algunas pinceladas de cómo incluso, bueno, incluso, todo lo que gira en torno a esta tarde va en función del resultado de la batalla de las navas de Tolosa. Porque si el resultado hubiera sido otro, probablemente no hubiéramos podido estar en una casa hermandad del Rocío. Ni estaríamos hablando una lengua latina, ni estaríamos vestidos como estamos, sobre todo las señoras, las mujeres, que llevarían otra indumentaria bastante distinta, con todo y con estar en el Almagrib Al-Aqsa, en el occidente del Islam y, bueno, en el extremo mediterráneo. Aquí tenemos dos improntas sobre una evolución de medio milenio, de 500 años, grosso modo. La situación de la península ibérica a principios del siglo IX con la constitución del Emirato de Córdoba no es fiel a la realidad, porque, claro, como todos los perfiles absolutos, como todos los flashes totales, pues no muestran, ni mucho menos, el puzzle que existía bajo la denominación de Emirato de Córdoba. Las fuerzas centrífugas territoriales que existían allí, desde los Banu Kasi de Zaragoza, los Kasi, que son romanos, son los descendientes del Comes Cassius, del Conde Cassio. Entonces, estos Banu Kasi, que aparecen repetidamente, el clan o la familia de los Kasi, pues un ejemplo más de nobleza pegada al terreno, de nobleza aristocracia de una región, en ese contexto de la disgregación del Imperio Romano y luego de la lasitud del Estado Visigodo, y que mantienen de estructuras, en fin de cuentas, gentilicias, de estructuras basadas en un territorio, pero fuertemente basadas en los lazos de sangre, en los lazos familiares y como elementos de jerarquía, que se van a mantener por lo menos durante un tiempo, y en el caso de Tudmir de Murcia, relativamente pocos, no tenemos más información que la inicial, pero en el caso de los Banu Kasi, durante bastante tiempo, durante más de un siglo sino dos, como un núcleo de poder en torno a la romana Cáesar Augusta, a la antigua y vieja ciudad de César Augusto en la ribera del Ebro. Y hago esta mención porque los Omeyas, que forman la primera dinastía, saben ustedes que la muerte del profeta, hay lo que se llama el califato perfecto, los cuatro califas que son elegidos por la Ummah, por la comunidad de creyentes, tras la muerte del último de los cuales, y con distintos asesinatos de miembros de la familia del profeta, va a cristalizar el poder en la dinastía Omeya. Y voy a utilizar los nombres tradicionales en español, Umayya, Omeya. Los Omeyas tienen su capital en Damasco. El componente sirio en el califato Omeya es muy importante, en calidad y en cantidad, en volumen de sirios que están en el entorno del poder y en el poder que desarrollan. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando Egipto cae en manos árabes en el 641 d.C. y Siria y Palestina van a caer poco después, median entre esos 640, 650 d.C. y el 711, en el que desembarcan los árabes en la península ibérica, poco más de medio siglo. Poco más de medio siglo equivale a una generación y media, dos generaciones. Esos Omeyas, que van a ser emiles de Córdoba, que son sirios en buena medida en su origen y que tienen su núcleo de poder en Siria, en Damasco, no hay forma de confirmarlo, pero por lógica debían tener cuando menos notables relaciones con esa misma aristocracia siria precedente a la conquista mediante la yihad, nobleza siria, que era bizantina. Si aquí tenemos a los Banu Cassi, en tierras de la periferia, alejados de ese poder romano completamente centrado en el oriente y en un territorio como la península ibérica, en manos visigodas, y contamos con el ejemplo y la presencia de una familia romana, de origen romano, con nombre romano, como es la familia del conde Cassio, que es capaz de establecer un núcleo de poder en la zona de Zaragoza y mantenerlo bajo dominación visigoda, por supuesto con pactos con el reino de Toledo, y luego bajo dominación islámica, bajo dominación musulmana, mediante el procedimiento de convertirse a la verdadera fe, al islam, porque si no, no se les permitiría mantener una base de poder territorial, ¿cuánto no habría sido posible el equivalente en tierras orientales con la nobleza bizantina oriental siria del extremo oriente mediterráneo que, como sabemos que sucede en Constantinopla, se había mezclado, sabemos que hay paleólogos, hay miembros de la última dinastía imperial bizantina que terminan siendo altísimos funcionarios de la corte de los sultanes turcos tras convertirse al islam, y probablemente lo mismo sucediera con esos nobles sirios, y yo no quiero arriesgarme a decir que los omeyas fueran bizantinos en origen, pero que seguramente compartían una gran impregnación de ese mundo bizantino, eso es probable. ¿Por qué hago este prólogo? Pues porque un omeya en la península ibérica, como es el caso de Adramán I, cae de pie, porque viene de un entorno, de un territorio, de una tradición cultural, como es la clásica, la romana, mezclada con la árabe, por supuesto, y viene a caer a la tierra más romana, de todas las tierras romanas del occidente romano, salverá hecha de la propia península itálica, cae en la bética. Eso probablemente explica la conjunción de la herencia romana y la presencia cultural romana en el occidente, en la bética, con la propia naturaleza de la dinastía omeya, de los elementos de la dinastía omeya, pueden ayudar a explicar por qué el islam en la península ibérica tiene unos matices y unos caracteres distintos respecto a los que desarrolla en el norte de África, en el norte de África inmediato. ¿Y por qué? Cuando llegan los almohades o cuando luego llegarán los almorávides o cuando luego llegarán los benimerines, lo que se encuentra aquí es un contexto de decadencia tremendo, donde la gente bebe vino, donde la gente se dedica a la poesía, donde en Medina Zahara cada fuente tiene un sonido y los poetas componen canciones a mayor gloria, no de Alá sino del califa, etcétera, etcétera. Eso ayuda a explicar ese quizá bizantinismo de los omeyas, más el hecho de que aterrizaran en la península ibérica tras la matanza de los miembros de la dinastía a manos de los abbasidas, quizá ayuda a explicar el porqué de ese carácter distinto. En cualquier caso, y volviendo a la imagen que tienen ustedes ahí, lo que podemos apreciar en algo más de medio milenio de evolución es lo que sabemos, la extensión del Emirato de Córdoba por la península ibérica, por más que las fuerzas disgregadoras y por más que los elementos centrífugos fueran difíciles de controlar y exigieran un esfuerzo constante por parte de ese estado incipiente que es el Emirato Omeya, hasta el panorama a mediados del siglo XV cuando el Reino de Granada es el único territorio musulmán que se conserva en la península ibérica y cuando las cartas, no solamente que estén completamente jugadas, sino que ya prácticamente lo que queda es algo que impregnaba completamente la ideología de la época por parte y parte porque el tema de la guerra santa, del lado cristiano se llama cruzada y del lado musulmán se llama yihad con independencia de que ambos contextos culturales piensen que la suya sea siempre una guerra justa y que además siempre sea una guerra defensiva, porque la cruzada también es una guerra de defensa y la yihad también es una guerra de defensa y los fieles de uno y otro de contexto religioso tienen absolutamente prohibido lanzarse a guerras ofensivas, a guerras de conquista lo de guerras económicas ya ni nos lo planteamos porque eso es usura y al final son dos caras de una misma moneda que durante siglos van a estar manteniendo un pulso en la península ibérica un pulso que se va a resolver precisamente tras varios hitos generalmente bélicos como serían la conquista de Toledo por parte de Castilla en 1085 y la batalla de las navas de Tolosa en 1212 un poco más desarrollado tienen ustedes aquí esta evolución, repetimos el mapa de la península ibérica de principios del siglo IX, luego el siguiente nos plantea una situación de un siglo después de principios del siglo X y el tercero nos plantea la situación de la península ibérica a principios del siglo XI ya con el califato de Córdoba se va apreciando la recesión, como sabemos, del territorio de la comunidad de los creyentes del territorio de la UMA en favor del territorio de los infieles como verán siempre estoy hablando desde el lado meridional no porque yo me identifique desde ningún punto de vista religioso ni ético ni moral sino porque como estamos en Sanluca vamos a mantener la perspectiva del territorio y no por otra razón, por supuesto las connotaciones, la presencia del imperio carolingio la marca fronteriza del norte hoy tan en boga como raíz del fenómeno que estamos viviendo en España desde hace unos años y ahora más, me refiero al nacionalismo una vez más las tendencias centrífugas que se manifiestan siempre en los momentos de crisis cuando hay bonanza económica generalmente dicen que cuando el hambre entra por la puerta el amor sale por la ventana, los periodos de bonanza económica por una u otra razón generalmente relacionados con la fortaleza de los poderes centrales estatales y no me refiero a centralismo madrileño sino a consideración del Estado a lo largo del tiempo las tendencias centrífugas se moderan cuando hay una crisis el centrifugismo se exacerba y siempre suelen existir tendencias digregadoras no solamente en España luego tenemos el mapa, el cuarto mapa es el mapa político de la península ibérica en torno al año 1065 ese mapa, ven ustedes, aunque ahí no se reconozca tienen ustedes a la izquierda, en el centro de la península ibérica la taifa de Badajoz en verde clarito la taifa de Toledo en verde oscuro la taifa de Zaragoza en verde, en otro tono de verde y abajo las taifas andaluzas y valencianas la línea divisoria entre el mundo islámico y el mundo cristiano en la península ibérica en el 1050, en el 1065 está prácticamente donde estaba a principios del siglo XI con el califato esto es un momento de contención de la respiración es un momento de total inflexión lo siguiente va a ser la conquista lo siguiente van a ser muchas cosas pero lo siguiente fundamental va a ser la conquista de la ciudad de Toledo por parte de Castilla que va a ser el primer gran hecho definitorio de la inflexión por supuesto, no se trata de la inflexión de la tendencia no se trata de que la historia se mueva a base de conquistas de ciudades no se trata de que los fenómenos históricos se vean reducidos al momento puntual en que los turcos entran en Constantinopla en 1453 y entonces dan paso a la edad moderna frente a la de media no se trata en el momento puntual en el que los americanos después de la batalla de las Lomas de San Juan conquistan o derrotan al ejército español en Cuba y entonces perdemos lo que queda del imperio no, pero sí que es verdad que hay momentos en la historia hablaba en televisión el miércoles ayer presentando la conferencia, la de hoy y la de mañana a cargo de Pepe Santiago aquí a la misma hora, a las 7 y media que nos hablará sobre la evolución en el arte a raíz de la batalla de las navas de Tolosa decía yo traía colación a un escritor austríaco que se llama Stefan se llamó Stefan Zweig que tiene entre otras grandes obras un libro que se llama Momentos estelares de la humanidad en el que recoge pues grandes momentos de la historia de la humanidad que si no alteraron la evolución histórica porque la evolución histórica tiene la particularidad que no se altera porque todo es historia se alteran las circunstancias, los imperios, las sociedades pero la evolución de la historia no se altera la biología es la biología suceda lo que suceda la biología evoluciona la única alteración es el final en los procesos históricos y en los procesos biológicos pues Zweig que escribía en la primera mitad del siglo XX pues escribió este libro de Momentos estelares de la humanidad en el que recogía pues esos grandes hitos que si no alteraron la evolución histórica si marcaron hitos y tendencias ¿no? y caminos uno de ellos pues aquí en San Lucas la expedición de Magallanes el Cano que transforma forma parte de los fenómenos que transforman la cosmovisión de los europeos a principios del siglo XVI finales del XV desde la imprenta con Gutenberg el descubrimiento de América y la circunnavegación son grandes momentos de inflexión como ahora que no sabéis si habéis visto las declaraciones de la NASA que dice que en breve van a hacer una van a poner de manifiesto algo que han encontrado en Marte que dice que van a cambiar radicalmente la concepción que hemos tenido hasta ahora de la existencia de la vida verás tú que los mayas al final iban a tener razón y yo no sé si va a hacer falta comprar lotería o no porque como va a caer como para lotería de Navidad pues lo mismo da lo mismo que compré la del niño ya da lo mismo la del niño ya da igual la del niño ni echarla porque para qué pero dice la NASA que van a bueno primero alguien se ha tirado a la piscina y luego ha venido otro más prudente y decir che bueno vamos a ver que vamos a decir una cosita pero que tampoco o sea que alguien ahí ha cortocircuitado el descubrimiento pero quizás estemos ante uno de esos momentos estelares de la humanidad en el que nos digan no mire usted esto es un bicho marciano y te saquen una bacteria o te saquen un microorganismo pues este momento de la conquista de Toledo este punto de inflexión en el que está la península ibérica con la respiración contenida ese momento de 10, 15, 20 años que sucede a ese mapa cuarto que tienen ustedes ahí abajo con la línea del Tajo como gran, gran bueno herida abierta entre dos mundos el cristiano y el musulmán se va a se va a zanjar con la caída de Toledo en manos cristianas y a partir de ahí con el inicio de un proceso que pese a que tenga varias idas y venidas va a cristalizar finalmente en las navas de Tolosa 1085 Toledo 1212 las navas de Tolosa aquí tenemos el desparrame de Castilla hacia el sur tenemos los hitos de 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 las conquistas en la columna de la derecha Castilla conquista Toledo en el 1085 y Cuenca en el 1177 tienen ustedes señalados negritas lo que van a ser las fulgurantes incorporaciones al territorio cristiano de distintas ciudades por supuesto con sus territorios con sus pérticas en el siglo XIII he dejado sin señalar en negrita las de los siglos XI y XII que en el caso del reino de Aragón son la mayoría pero la mayoría en cuanto a cantidad de ciudades pero los avances territoriales del reino de Aragón en el siglo XIII no van a dejar de ser espectaculares porque la mera conquista la sola conquista del reino de Mallorca que antes formaba parte de la taifa de Edenia abre unos horizontes a la corona de Aragón unos horizontes mediterráneos porque los acerca al Mediterráneo Central los acerca a Cerdeña Cerdeña que ya por esas fechas está sufriendo o está experimentando los primeros momentos de la presencia de los aragoneses por no hablar de Grecia donde los almogábares y las compañías del mar van a conquistar Atenas y Esparta nada menos pues este es el momento en el que se invierte la tendencia frente a ese suspiro contenido que decíamos del 1065 de la desgregación del califato de los reinos de Taifas que tenemos ahí todavía representados aquí ya se ha deshecho el encanto se ha soltado ese suspiro contenido y estamos en un momento ya en el que lo siguiente que va a suceder es que se van a cerrar territorios de forma perdón de forma y manera que se vaya a alcanzar el valle del Guadalquivir y volvamos y empecemos a plantear la situación que tienen ustedes reflejada ya en torno al 1450 es decir hay un siglo en el que los avances territoriales son espectaculares y la recesión territorial es espectacular avances según lo miremos desde la perspectiva de los reinos cristianos la recesión según lo miremos desde la perspectiva del mundo musulmán entre tanto pues ya se han producido varios fenómenos de expansión y de disgregación de los reinos cristianos del primitivo reino asturleonés pues se han separado Castilla y Portugal que han constituido reinos propios y León va a quedar encajonado y finalmente precisamente a principios del siglo XIII por cuestiones de matrimonios dinásticos las coronas de León y de Castilla se van a unificar en la persona de Fernando III el Santo que va a ser quien definitivamente las unifique y se pueda ya hablar del reino de León y el reino de Castilla bajo un mismo monarca aunque sigan conservando la identidad como reinos independientes cuadro historicista del siglo XIX de Van Halen que se expone en el museo perdón en el museo en el senado la talla de la saben ustedes que en el siglo XIX precisamente por contraste frente a la pérdida territorial de las colonias y del imperio se desarrolla una pintura historicista en la que precisamente se recogen grandes hazañas históricas de los reinos peninsulares y bueno hay pintura africana con campañas de la guerra de África y demás pero uno de estos un gran ejemplo de pintura historicista del siglo XIX es este de la batalla de las navas de Tolosa Van Halen pintó dos cuadros alusivos a la batalla de las navas de Tolosa que se considera históricamente pues un hito fundacional de cara a la consolidación de la que es decir cultura cristiana créanme ustedes que yo no estoy siendo ni políticamente correcto ni políticamente incorrecto yo no estoy haciendo apología de nada pero es así de la cultura cristiana y de la cultura que entronca con el mundo clásico latino en unos territorios que se habían visto desprovistos de ellas siglos atrás con la llegada del Islam aquí tienen una recreación pirateada de internet cosa que reconozco de la situación de las tropas cristianas y de las tropas musulmanas como se puede apreciar en la propia en la batalla todo estaba a favor del bando musulmán desde la ubicación en el terreno están en altura con lo cual están en una posición ventajosa hasta la unicidad de las tropas porque el ejército cristiano estaba formado por un batiburrillo de reinos de milicias concejiles ahora lo veremos los leoneses estaban sin su rey que además le estaba haciendo la guerra a Castilla por otro lado mientras el papa inocencio tercero había lanzado una bula prohibiendo pedido expresamente por Alfonso VIII de Castilla que los leoneses le hicieran la guerra a traición entonces el papa proclama el interdicto y la excomunión si alguien ataca a Castilla mientras Castilla está haciendo la cruzada contra los musulmanes pero Alfonso IX de eso ustedes cuenta la historia Alfonso VIII en Castilla Alfonso IX en León y además pariente y Alfonso IX de León dice bueno yo me voy a curar en salud y voy a jugar a mis intereses dejo que los que quieran ir voluntarios a la cruzada vayan no me enfrento al papa pero me la cobro la jugada que le debo a mi primo el castellano y los castillos que el reino de Castilla valga redundancia me ha arrebatado del territorio leonés se los quito con lo cual no estoy invadiendo Castilla aunque le esté haciendo la guerra al castellano en fin un mare más con un lado le estoy dando le estoy zumbando a Castilla y con otro lado le estoy mandando gente y le estoy permitiendo que haya cruzados leoneses en las navas de Tolosa por no hablar de los portugueses que también estaban los aragoneses que también estaban bueno Pedro II de Aragón en 1212 vence las navas de Tolosa y en 1213 muere en Muret defendiendo a su cuñado Raimundo IV de Tolosa de los ataques del rey de Francia yo entiendo que esto pueda parecer disperso pero es que es un mundo que es muy disperso el que piense que antes no pasaba nada y que las cosas eran más lentas y que los ritmos eran distintos lleva razón y es verdad los ritmos eran distintos pero vaya tela va a tener un ritmo distinto y no conoce el motor de explosión lo que se movían estas criaturas porque piensen ustedes en ese Pedro II de Aragón que es el padre de Jaime el conquistador que viene a ayudar a los castellanos triunfan las navas y luego corre corre para arriba a la temporada siguiente porque la guerra se hacía siempre con el buen tiempo con la primavera y el verano la batalla de los navas de Tolosa de hecho es en julio de 2012 y piensen ustedes en este hombre que se va a los Pirineos a morir a manos de los franceses y de Simón de Montfort en 1213 determinando además notables bueno no cambios pero sí grandes problemas en la corona aragonesa y el inicio del fin de las tierras transpirenaicas de Aragón que se terminarán de perder en 1693 pero bueno de todas maneras ahí ya empieza entonces la heterogeneidad del bando cristiano la menor cantidad de tropas en el bando cristiano la posición menos sólida del bando cristiano menos sólida desde un punto de vista estratégico porque claro han tenido que cruzar de espeña a perro y menos sólida desde un punto de vista táctico porque el planteamiento en batalla beneficia al bando musulmán a Mohammed al-Nasir el miramamolín de las crónicas el amir el príncipe de los creyentes eso en las crónicas cristianas queda como el miramamolín y además cristaliza en un personaje como el gran turco de cara a la Europa oriental la Europa central y oriental que hablaban del gran turco o de la puerta de la sublime puerta como el gobierno de Turquía y aquí pues el miramamolín que es el príncipe de los creyentes y es el el soberano árabe también es verdad musulmán porque de árabe tenían poco también es verdad que hay una gran gran heterogeneidad en el bando islámico porque hay tropas andalusíes hay tropas marroquíes hay tropas senegalesas e incluso hay egipcios y turcos seriúcidas que vienen según una fuente como mercenarios según otra fuente como prisioneros de guerra y luego están los esclavos encadenados que forman la guardia negra del emir que luchan encadenados de brazos y de piernas con lo cual están condenados a luchar porque no pueden huir y esas son las cadenas que el rey de Navarra habría incorporado al escudo de Navarra porque fueron los navarros los que vencieron a la guardia negra y entonces se quedaron como prenda las cadenas de esos senegaleses de esos subsaharianos y las incorporaron al escudo como conmemoración de esta gran de esta gran victoria aquí claro cada uno barre para lo suyo entonces pues es natural que así sea Alfonso VIII cuenta con tropas reales con milicias con tropas nobiliarias y con 20 milicias de consejos castellanos de distintos consejos castellanos como las de Medina del Campo Madrid Soria Palencia etcétera etcétera unos 50.000 hombres procedentes de Castilla con don Diego López de Haro señor de Vizcaya quinto señor de Vizcaya están los vizcaínos ahí también los castellanos en la Raba de Tolosa quiero decir como Alférez nada menos Navarra Aragón y Portugal como hemos mencionado están en tesitura distinta porque Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón intervienen en la batalla frente a Alfonso II de Portugal que no lo hace entre los tres reinos de Navarra Aragón y Portugal añaden unos 20.000 hombres a las fuerzas cristianas luego las órdenes militares que son soberanas están establecidas en los distintos reinos hay órdenes militares peninsulares ibéricas otras como la del temple o la de San Juan de Jerusalén los caballeros de hospitalarios bueno tienen tierras en la península tienen castillos en la península pero son sabemos tienen sus bases en oriente pero claro como aquí se proclama otra vez la gula de cruzada una cruzada pues los caballeros de órdenes tienen la obligación de cumplir con la cruzada y de acudir a la orden del papa bueno hay guerreros franceses hay gente que viene de fuera de la península ibérica hay incluso obispos como los de Narbona Burdeo Binante yo creo que en paréntesis hay una especie de turismo de guerra y no lo digo frivolizando hay una especie de turismo de guerra en la edad media porque cuando menos te lo espera te encuentras un obispo que no se sabe de dónde por qué y está en donde tú no te lo esperas evidentemente todo tiene razones pero haz una bula de cruzada y viene el obispo de Narbona el de Burdeo y el de Nantes que vamos Burdeo está una mijita lejos de las navas de Tolosa en el centro de la costa occidental atlántica francesa es decir ¿qué poderosas razones no les movieron? pues evidentemente las abría no solamente por venir a la cruzada pero ya el hecho de ir a una cruzada era suficiente razón como para que fueran luego se producen casos muy curiosos ¿no? como obispos que tienen que no pueden llevar espadas y pelean con cachiporras o con mazas no sé porque no pueden llevar armas porque son hombres de paz pero claro una tranca ahora que ya la tranca sea una maza medieval ya que ya evolucione tecnológicamente bueno eso se les perdona ¿no? entonces creo que es es que no me acuerdo que batalla es entre en la guerra de los 100 años que hay un obispo inglés ya estamos hablando de siglo XIV todavía más reciente que esto que además el hombre era chiquitito y era pues eso con maza peleaba con su garrota y era temible porque hundía los cráneos el tío con mucha alegría ¿no? entonces en el cuerpo a cuerpo el obispo pues era era peligroso ¿no? pues aquí tenemos obispos franceses que vienen y se apuntan a la movida el reino de León como hemos dicho antes está con una mano aquí con otra mano aquí donde está la bolita ¿no? te mando te dejo que vaya gente no obstaculizo que vaya gente no te hago la guerra pero te quito castillo no me enfrento al papa pero también te hago la jugada y León está ya agonizando León está en los extertores de su de su independencia y lo saben entonces de hecho Fernando III el Santo hereda primero de su abuelo el leonés y luego de su padre el castellano ya aquí los marimonios han llegado a a fundir ambos reinos y ya se sabe ¿no? entonces eso también determina un poco la la conducta de Alfonso VIII que no tiene más que sentarse a esperar que pase su suegro convenientemente vestido de fraile y que se lo lleven al descanso eterno y luego en el caso de los almohades Mohammed al-Nasir que con unos 150.000 hombres entre marroquíes andalusíes africanos y asiáticos donde digo asiáticos estaban estos seliusidas turcos seliusidas egipcios norteafricanos orientales y gente del próximo oriente que también habrían venido a la guerra a la yihad a la guerra santa ¿no? la imagen del del calip del sultán del emir que es sultán y que es califa vestido de verde que es el color del islam con la espada en una mano y el corán en otra no distaría mucho de la imagen de cualquier líder religioso cristiano de la época de la imagen de cualquiera de estos tres obispos francos que hemos dicho franceses por ejemplo ¿no? que hemos dicho que estarían ahí o de los maestres de las órdenes militares de Santiago del Cántara de San Lázaro de San Juan o del temple ¿no? que anduvieran por ahí también el resultado es el que sabemos la derrota musulmana la victoria cristiana la muerte del Miramamolín en 1213 curiosamente 1213 es un año en el que muere Pedro Dragón en Muré en el sur de lo que es el sur de Francia y en el norte de África en Rabat muere es hecho morir el emir que abdica yo imagino que esto tiene toda la pinta que fuera una solución de corte porque se le permite abdicar en su hijo pero muere y sería una solución entre comillas lo de solución para él claro que no lo sería pero en fin bueno de todas maneras como había hecho la yihad pues iría al paraíso y lo esperarían las uries y la fuente de miel y de leche y demás en cualquier caso sin ánimo de ironizar el resultado fue negativo para el emir esto es volvemos al mapa de antes pero aquí con un poco más de calidad visual la evolución desde mediados del siglo XII hasta principios del siglo XV con ese momento ambiguo que tenemos en el tercer mapa digo momento ambiguo de mediados del siglo XIII porque hay un momento en el que Castilla no puede digerir todo lo que ha conseguido porque le ha cerrado el paso a León hemos visto que León conquista Badajoz en 1230 pero Castilla por un lado le ha cerrado el paso a León y a Aragón perdón a León a Aragón y a Portugal Castilla se expansiona en abanico y cierra el camino de la reconquista no solamente al viejo reino de Navarra que se ha quedado encajado entre Aragón y Castilla mucho antes luego los experimentos en el Adriático de los Navarros y demás que dan lugar incluso a cine pero que queda en la conquista de Albania una película de los años 80 y en la conquista de Albania no solamente digo va a ser el reino de Navarra o las viejas marcas hispánicas que queden desconectadas que se transformen en el reino de Aragón en el reino de Aragón sino que Castilla va a cerrar el paso hacia el estrecho y hacia el norte de África a Portugal por un lado a León que lo va a absorber y a Aragón y es un momento ambiguo porque las Navas de Tolosa suponen eso la inversión de la tendencia la cristalización de una realidad completamente distinta con la hegemonía ya cristiana no ya la disgregación del poder islámico en la península ibérica como estructura estatal a la caída del califato y la incapacidad reiterada no es una valoración objetiva es incapacidad reiterada del norte de África para controlar el sur de la península ibérica porque ni los almorávides ni los almohades ni los meriníes no van a conseguir los marroquíes de la época asentarse definitivamente en el sur de la península ibérica la derrota de los almohades en 1212 determinará el fin del poder almohades y de hecho la caída de la dinastía porque una cosa es que Mohamed al-Nasir se le permita abdicar en su hijo y luego se le quite de cena y otra cosa es que los visires la familia que ocupa el cargo de visires establecerán finalmente una dinastía propia que durará hasta el siglo XVI en Marruecos muy bien el norte de África es incapaz de consolidar una estructura de poder territorial en el sur de la península ibérica desde época almorávide hasta época meriní por más que lo intenten reiteradamente y decía ese momento de ambigüedad porque Castilla engloba vence la nave de Tolosa se come a león frena a los portugueses frena a los aragoneses se expande por el valle del Guadalquid conquista Jaén y el Santo Reino conquista Córdoba conquista Sevilla pero el que mucho abarca poco aprieta y Fernando III y Alfonso X llegan hasta la mar pero va a quedar ahí esa huella lo que es la taifa de niebla que Castilla se va a mostrar inicialmente incapaz de absorber por mera incapacidad demográfica económica política y militar que es lo que lleva a que en Sanlúcar de Barrameda no solamente en Sanlúcar de Barrameda sino en toda la costa atlántica gaditana la corona castellana que no tiene medios demográficos económicos y militares para asegurar el control del territorio y que sin embargo ha aprendido de la experiencia o ha sido capaz o parece que ha sido capaz de aprender de la experiencia del enemigo y de la incapacidad del marroquí del norte africano para hacer lo propio subcontrata entre comillas y me permiten ustedes la licencia subcontrata el control de esos territorios otorgándoselo bien a distintas casas nobiliarias los de la Cerda entroncados con la propia familia real los señores del puerto de Santa María los de la Cerda Medina Celi los Ponce de León los Guzmán o bien a distintas órdenes militares algunas ya existentes como la orden de San Juan o la orden de Santiago que tienen tierras en el interior de Andalucía a las órdenes militares se les va a dejar preferentemente tierra en el interior y a los nobles tierras en el ámbito costero y hablo de la franja atlántica gaditana y onubense fundamentalmente pues bien a las órdenes ya existentes o bien a órdenes que se crean ad hoc como la orden de Santa María de España que creará Alfonso X que radicará en el puerto de Santa María pero que a la muerte de Alfonso X desaparecerá la corona no la consolida hay un cambio de criterio en los herederos de Alfonso X y no se va a consolidar la orden de Santa María del puerto sino que se va a otorgar el señorío del puerto de Santa María a los infantes de la cerda origen de la casa de Benaceli ese momento ese momento de transición es el que tenemos ahí reflejado en 1260 y decía que en lo que atañe a Sanlúcar de Barrameda ese momento de transición va a cristalizar en las incursiones a raíz de las incursiones Merinís de 1275 77 78 expediciones de saqueo que sabemos por las crónicas que incendian el castillo de Sanlúcar provocan el despoblamiento de la población de Sanlúcar sabemos que Sanlúcar se llama Sanlúcar Vicente Rabadán amigo aquí presente y consocio de Luis de Aguilar y quien os habla publicamos en la revista Sanlúcar de este verano un artículo y ahora en la revista Gargoriz en el número 2 de la revista de Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir Gargoriz de diciembre que está ya en imprenta retomamos el argumento y queremos creer que lo rematamos que no significa que lo matamos dos veces sino que se nos quedó algún fleco y lo terminamos de enhebrar hemos publicado monedas islámicas de siglo XI y siglo XII en las que aparece el nombre de Sanlúcar es el primer testimonio escrito del nombre de Sanlúcar es el texto más antiguo en el que se encuentra el nombre de Sanlúcar son monedas hechas monedas acuñadas en la ceca de Sanlúcar por el primer emir almorávide Yusuf Benta Sufín si mal no recuerdo y que sabemos que fueron acuñadas aquí entre el 1086 y el 1103 con lo cual estamos en la época de la conquista cristiana de Toledo 1086 ¿por qué hago esta referencia y hago esta mención? porque Sanlúcar que es un territorio consolidado una ciudad que existe de sobra en 1297 hay distintas menciones en fuentes árabes y en fuentes cristianas todas posteriores a estas monedas de Yusuf Benta Sufín menciones del propio siglo XII y del siglo XIII sobre todo la crónica de Alfonso X el Sabio la cantiga 371 de Alfonso X el Idrisi que menciona también las mezquitas al mezquid masaguer como las zonas sabemos que es el territorio se refiere el territorio comprendido entre Rota Chipiona Sanlúcar Barrameda Trebujena aunque cada municipio piensa que al mezquid Rota es al mezquid Chipiona es al mezquid Sanlúcar cuando te hablas con uno de Chipiona te dicen que no que al mezquid es Chipiona el Idrisi ni hablaba de Chipiona ni hablaba de Sanlúcar hablaba de este territorio y además con bastante acierto pues esa Sanlúcar que ya es vieja en 1297 que es importantísima tanto como para que el primer emiral Morávide elija Sanlúcar como uno de los 10 sitios de Al-Ándalus donde acuña moneda y además acuña moneda de oro que es moneda de prestigio moneda de estado no es moneda para el curso ordinario de los intercambios sino es moneda de poder moneda para que el estado haga su gasto para que el estado manifieste su presencia moneda que sirve para la propaganda imperial para la propaganda del estado para la propaganda política y moneda que paga al ejército cosa que es vital para un estado máximo en esta época esa Sanlúcar que ya es vieja e importante a finales del siglo XIII es la Sanlúcar que la corona de Castilla se ve incapaz de mantener y que tal y como recurre a la flota genovesa y de ahí mi antepasado para controlar el estrecho de Gibraltar es decir en unos casos directamente a mercenarios en otros casos quizás alguien que fue un mercenario se convierte en señor de un territorio como sucede con Guzmán el Bueno con Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y sucediera con uno de los jefes militares de estas flotas genovesas al que se le dio también el señorío del puerto de Santa María por parte de Alfonso XI uno de los herederos sucesor de Alfonso X el nieto de Alfonso X ese momento de inflexión es el que tenemos ahí todo este cambio de marco territorial y de marco geográfico político es consecuencia de las navas de Tolosa ¿por qué? porque como decía como bien decía Schweig hay momentos estelares en la historia de la humanidad hay momentos que suponen el inicio de líneas culturales políticas económicas distintas llámese la creación de la imprenta por ejemplo llámese el derecho romano que no es un momento pero sí un proceso de construcción de una realidad cultural y legal capital importantísima para nuestro desenvolvimiento ordinario la batalla de las navas de Tolosa heredera entre otras de la conquista de Toledo va a significar un cambio de inflexión fundamental en el panorama de la península ibérica tan fundamental como que nada de lo que está ahí sería de uso y curso común cotidiano y ordinario nada de lo que tiene usted ahí representado si el signo de las navas de Tolosa hubiera sido distinto y créanme que no estoy frivolizando en absoluto ni estoy intentando plantear una cuestión jocosa la tolerancia o intolerancia o mejor dicho la existencia de preceptos religiosos que marquen un comportamiento cotidiano común en la vida humana es algo innegable porque existen que la cultura occidental cristiana sea en eso más o menos laxa en líneas generales que otras culturas y otros enfocos religiosos también es innegable pero vivimos en un contexto contemporáneo en el que el mundo islámico no diré yo que está generando fuerzas de involución pero sí en el que se están radicalizando las posturas sin querer y de verdad que no se trata por mi parte de entrar en esa en esa cuestión hay que es conveniente de vez en cuando plantearse aquello del quiénes somos dónde estamos a dónde vamos y demás y estamos es que estamos en Sanlúcar de Barrameda Sanlúcar de Barrameda existía a finales del siglo XI hay monedas que están hechas en Sanlúcar que son de Sanlúcar y habría continuidad quiero decir si la batalla de las navas de Toloso hubiera sido otra nada nos dice que Sanlúcar de Barrameda que ya existía en esa época con el nombre de Sanlúcar no es Luciferifanum Ébora Montalgaida las yacimientos no no Sanlúcar vamos en el barrio Barto Sanlúcar que ya existía en 1212 habría seguido existiendo lo más probable porque el río estaría ahí y el Atlántico estaría ahí y la campiña estaría ahí ahora Sanlúcar tierra de la manzanilla más complicado Sanlúcar langostino sabrán ustedes que entre otros alimentos impuros pues también no se trata solamente del cerdo se trata también de otros entre ellos varios de la mar y el marisco pues no y el marisco con pata menos entonces la galera por la sopa de galera la podemos ir olvidando el langostino de Sanlúcar lo podemos ir olvidando ya la diatriba entre el vaso de caña y el catavino no tendría ningún sentido porque no habría que plantearse que es más o que es menos sanluqueño o que está más o menos ligado a la tradición porque podríamos olvidarnos perfectamente de ello pero es que esto también ni el 15 de agosto tendríamos a la virgen de la caridad patrona de Sanlúcar saliendo por la calle ni podríamos estar en un local habría otras cofradías religiosas no crean ustedes que no existen cofradías religiosas y asociaciones entidades religiosas en el mundo musulmán que existen pero no serían estas y no estaríamos aquí no tendríamos un cuadro de la virgen del rocío ni tendríamos y créanme que no estoy haciendo valoraciones de ningún tipo no me escucharán ustedes decir que es mejor ni es peor simplemente el mundo sería completamente distinto pero no el mundo nosotros seríamos completamente distintos si el signo de las navas de Tolosa fuera otro si hubiera sido otro distinto del de ahora sería algo más parecido a esto son imágenes de Tetuán pueden parecer de las mil y una noches o bueno la de las palmeras con el minarete pues podría ser algo más andaluz porque realmente es andaluzí porque es andaluz pero de la yebala es andaluz del lado meridional del estrecho de Gibraltar donde se consideran no pocos se consideran andaluces somos andaluces los dos tú eres andaluz yo soy andaluzí y es verdad hasta cierto punto y es verdad hasta cierto punto pero tendríamos una realidad muy distinta tendríamos como los batanes las curtidurías como no como atracción turística sino como una industria más imaginen ustedes en el callejón del truco un batán o donde está Regina perdón Regina madre de Dios una curtiduría los ambientaditos que iba a tener eso el barrio alto y el barrio bajo los ambientaditos hombre aquello no es un puesto de tosanto aquello es una de las puertas de la medina de Tetuán con los puestos de fruta realmente y es una cosa que algún día tendríamos que abordar presidente la medina de San Lucas San Lucas como medina y la medina de San Lucas la perdón no tengo agua sí bueno estoy mirando ya la línea y no tengo no hombre la transmisión del pensamiento todavía no la tenemos perfeccionada podríamos plantearnos la la contemplar la 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 plaza el entorno de la plaza la cuesta de Belén y la zona de la trascuesta como lo que es realmente como lo que nos queda de un zoco como lo que nos queda de un pequeño de un bueno no tan pequeño en realidad de un mercado medieval musulmán porque es de lo que se trata entonces hablar de la medina de San Lucas créanme que no es nada 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 disparatado y estando en un contexto como el de San Lucas so far so close tan tan lejos y tan cerca a la vez de esta realidad bueno pues era por lo menos evocador intentar plantear una reflexión partiendo del hecho histórico de la batalla de las navas de Tolosa de los actores del drama de esos Alfonso VIII el batallador Alfonso IX el taimado el maladado y desafortunado Pedro II Dragón los portugueses los navarros los miembros de las milicias concejiles todos los integrantes de ese batiburrillo que fue el ejército cristiano frente a Mohammed al-Nasir el infortunado que habría sido de este este rincón de Europa si el resultado de las navas de Tolosa hubiera sido distinto probablemente probablemente bueno pues quienes de de los presentes conozcan el norte de Marruecos pueden hacerse una idea muy inmediata de lo que de lo que se trataría se trataría verán no he traído ni imágenes buenas ni malas de Tetuán y les aseguro que son imágenes completamente neutras esta de abajo que sí que está el señor con la indumentaria tradicional con su candora con su chilaba y tal eso es la puerta del viento o la puerta de la reina puerta del viento babadocla para los marroquíes puerto de la reina para los españoles porque por ahí entraron las tropas de Odornel y de Prín en nombre de Isabel II cuando conquistaron Tetuán entonces un día normal y corriente el resto de las imágenes también la pequeñita que tienen ustedes allí arriba es la una de las zonas comerciales una de las plazas del acceso a la medina de Tetuán y la curtiduría pues se visita como atracción turística es una industria de transformación créanme quien haya estado sabe que es poco agradable pero se visita con toda normalidad y con toda tranquilidad y los puestos de fruta son los cotidianos son los habituales pero si es verdad que nuestra realidad sería muy distinta parecida a esta probablemente es decir poco tendría que ver quizás con el contexto del Golfo Pérsico porque no estamos en el Golfo Pérsico poco tendría que ver con el contexto de Egipto o de Libia porque no estamos en ese en ese horizonte será así en ese horizonte geográfico ni en ese horizonte cultural y si tendría mucho que ver con quizás Túnez será así así que me lo está poniendo a mí si tendríamos más que ver quizás con Túnez por la fuerte impostación fuerte presencia de las tradiciones mediterráneas de las tradiciones clásicas y del peso de la cultura del mundo antiguo y sobre todo con lo que tendríamos que ver es con la región de Tánger-Tetuan del norte de Marruecos como decía ayer un amigo mío con el que hablaba dice que Marruecos habría llegado hasta Covadonga y hasta Burdeo por eso estaba aquí el obispo de Burdeo con el de Nantes con dos colegas que habrían venido a asegurarse de que aquí las cosas salieran como tenían que salir para ellos pero en cualquier caso 800 años después pararnos a reflexionar un rato entre amigos y ahora empieza la parte que ya os toca más a vosotros que yo tengo la garganta un poco fastidiar sobre cómo podría haber sido nuestra realidad si en julio el 26 de julio de 2012 las cosas hubieran salido de otra manera parece interesante mañana Pepe Santiago José Santiago Miranda nuestro compañero historiador del arte profesor que ha sido durante años en Sanlúcar de Barrameda nos hablará sobre las navas de Tolosa influencia en el arte de la Andalucía cristiana es decir completará de una manera muchísimo más acurada que la mía muchísimo mejor que yo este panorama de la realidad del cambio estético sabemos que la estética no solamente se refiere a las cuestiones formales consecuencias de la batalla de las navas de Tolosa y de la irrupción en Andalucía o de la vuelta en Andalucía de los modos éticos morales religiosos sociales políticos cristianos y su plasmación en algo que nos es tan consustancial como la manifestación material de nuestra ideología de nuestros comportamientos mentales que es el arte algo ya digo de lo que mañana aquí en esta misma casa la mandada del Rocío a las siete y media pues nuestro compañero y amigo de Santiago que por motivos de urgencia familiar no ha podido acompañarnos hoy vendrá a hablar yo quiero una vez más agradecer la paciencia de todos los presentes y el respaldo y el cariño de los compañeros de la asociación de amigos del libro y la biblioteca Luis de Aguilar a la hora de organizar actividades contra viento y marea y contra casi los elementos y la complicidad por supuesto de la hermandad del Rocío que nos acoge y nos seguirá acogiendo no es la única entidad que lo hace pero en este caso y mañana volverá a serlo como lo ha sido en ocasiones anteriores de la hermandad del Rocío que nos acoge y nos cede sus instalaciones con esto pues os cedo la palabra y espero que ahora podamos hacer algún intercambio de pareceres muchas gracias